Lente Regional, noticias y opinión. ¿Veníamos bien y el gobierno de Gustavo Petro está cambiando las cosas para mal? ¿O las personas que pensábamos que veníamos mal y el gobierno de Gustavo Petro está cambiando las cosas para bien? Bueno, es importante manifestar que la crisis económica en Colombia viene de una lógica que ha venido pasando en los últimos años y es empezar a atacar los sectores productivos del país, pensando que son los enemigos del desarrollo social del país. Es importante manifestar que los sectores económicos del país han sido los que han jalonado los grandes avances económicos que ha tenido Colombia. Políticamente, estos sectores son los que han llevado a cuestas el desarrollo pequeño, grande, mediano o significativo que haya podido tener el país. Así, una de las grandes consecuencias entonces que podemos ver con respecto a la crisis del dólar, a la crisis del desempleo y a la crisis en este momento de la inflación que estamos viviendo en el país es los anuncios destemplados con respecto al aparato productivo y a los sectores que más generan ingresos al país por parte del gobierno de Gustavo Petro. Es importante que el gobierno se dé cuenta que lo que se debe hacer en este momento es proteger la industria y proteger los grandes capitales que en este momento son los que pueden empezar a jalonar el crecimiento económico para los próximos años. ¿Por qué? Porque todas las políticas que el gobierno quiere implementar son a largo plazo y uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia es que el dinero que le ha llegado por cuenta a estos grandes capitales se ha invertido en desarrollo social y no en inversión de desarrollo económico para los sectores más atrasados. En este caso, la agroindustria y los sectores más alejados del centro económico. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta que la economía debe comenzar a levantar desde lo que tenemos y en donde estamos empezar a estimular esos sectores que durante muchos años nos han dado ese crecimiento económico que veníamos viendo a principios de la década de los 2000 y que sostuvimos hasta mediados de la segunda década de los 2000 y empezar a generar un nuevo diálogo con estas industrias para empezar a hacer los cambios que el gobierno necesita. Debemos cambiar la palabra O por la palabra I. ¿Qué quiere decir esto? Sí se puede hablar de desarrollo minero energético y medio ambiente. Debemos pensar en cómo fortalecemos ciertas instituciones para empezar a crear dinámicas que nos puedan servir para proteger el medio ambiente y así mismo explotar esos recursos que tanta falta le hacen a la economía del país. Así que invito a todas las personas a que comencemos a hablar en un término distinto y a empezar a hablar de la economía y de la economía de una manera consistente con lo que necesita Colombia y así mismo darle un crecimiento distinto a las nuevas dinámicas que necesita este país para salir adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.